Me levanté con ganas de escribirte algo Y me salió esta canción que aquí te canto No sé si la escucharás, pero a mí me da igual Es una simple excusa para decirte lo mucho que me gustas Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Darte lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamore Cada cáncer de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Darte lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamore Cada cáncer de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore Que te haga suspirar, que te haga enamorar Una canción que te haga suspirar, que te haga suspirar, que más nunca llores Una canción que te haga suspirar, que más nunca llores Cada cáncer de febrero enviarte flores Cada cáncer de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore Quiero cantar una canción que te enamore Cada cáncer de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore Quiero cantar una canción que te enamore